¿Cómo perciben los distintos tomadores de decisiones los beneficios o las externalidades negativas de un sistema de producción? Entonces, a ver, ¿es lo mismo la opinión de un docente investigador? ¿Es lo mismo la opinión de un técnico de la actividad privada que la opinión de un tomador de decisión directa como puede ser un productor? ¿Es lo mismo? Y en eso estamos ahí y ese fue uno de los mensajes que yo intenté dejar como corolario para mi charla. En Estados Unidos, dos tercios de los animales son básicamente negros que tienen una genética angus detrás o alguna otra parecida, pero en realidad lo que están mirando principalmente es que sea ganado que pueda tener más marbling y, bueno, en definitiva, mayor terneza. Hay una cuestión que es la comunicación, obviamente, que nos permite romper cualquier tipo de fronteras. Pero a nivel de lo que es el conocimiento, existen los conocimientos regionales y todos somos conscientes de eso, de las problemáticas locales. Pero una asociación como la nuestra no solamente busca, si bien de alguna manera, apoyarse justamente en el conocimiento generado localmente por nuestros técnicos, la mirada es a nivel global y los problemas son transversales. Los problemas van mucho más allá de las fronteras y eso es lo que nos reúne. Por eso hay gente aquí de 5 continentes, 12 países, hay cerca de 90 conferencistas de lugares más diversos, charlando sobre, en algunos temas disciplinares, en otros algunos temas de producción. Pero bueno, las problemáticas nos reúnen pese a que nuestra formación y nuestras historias son totalmente distintas. Decís que el mercado de la carne sigue creciendo, que hay nuevos jugadores. ¿El rol de la Argentina puede decirse que está asegurado? Sí, yo diría, si las políticas públicas vuelven otra vez a reinsertar al sector agropecario y a las carnes en particular al mundo, está absolutamente asegurado. Con el modelo actual en donde el 5 o 6% del destino de las carnes va a las exportaciones, te diría que vamos rumbo a colisión o seguimos en la colisión actual. Todo indicaría que con el cambio de gobierno seguramente va a haber cambio de políticas y eso nos va a permitir otra vez volver al mundo y aprovechar todas estas enormes oportunidades. Así que deseo, espero, quiero que efectivamente haya cambiado las políticas, a partir de las cuales la ganadería tiene un futuro brillante. Un concepto acerca de lo que te deja a vos particularmente este Congreso. Yo estoy encantado, porque estoy en casa y estoy escuchando una conferencia como la que suelo encontrar cuando voy a Europa o a Estados Unidos. Yo estoy mal, pero no soy la persona a preguntar. Lo que sí he visto que varios amigos me han detenido y me han dicho, Vito, está muy muy bueno. Así que bueno, la satisfacción es doble. En este ámbito universitario en el que nos encontramos, por supuesto que ha habido concurrencia, no solamente de ese sector, sino de otros que están en la aplicación de la ciencia y la tecnología. Ha habido productores presentes, ha habido estudiantes. Y esto asegura la continuidad. Sí, exactamente. Para nosotros eso es un tema fundamental. Es poner énfasis en el futuro, porque muchas veces hablamos de sustentabilidad y lo asociamos a problemas de contaminación. En realidad la sustentabilidad es asegurar que sigamos. Y el asegurar que sigamos es asegurar que haya gente atrás nuestro, asegurar que haya gente desarrollándose intelectualmente, investigando, etc. Y justamente una de las oportunidades que nos da hacer un Congreso internacional es poder facilitarle a estos más jóvenes estudiantes que intercambian experiencias, porque necesitamos ver lo que pasa en el resto del mundo. Entonces esta es una oportunidad fundamental para sinergizar con los estudiantes, que los estudiantes puedan ver otra cosa y de esta manera asegurarnos una continuidad en crecimiento en la ciencia animal. No estamos tan lejos del mundo, ¿no? Depende cómo se mire, pienso que no. Y particularmente, digamos, lo que sí hay mucha diferencia. Hay grupos que están prácticamente haciendo lo mismo y otros grupos que hacen cosas muy distintas de lo que hace el resto del mundo. Pero también esa es la diversidad natural que hay entre lugares. Pero así, yo no diría que estamos muy lejos. De hecho, tenemos muchos puntos de contacto. Tenemos que volver. Argentina tiene un rol claro en la producción de proteínas en general y de proteínas animales en particular. Yo soy un gran optimista. Tengo grandes expectativas, particularmente en mi área, que es la producción de carne vacuna. Tengo muy buenas expectativas porque el mundo lo demanda y nosotros tenemos todo para hacerlo. Entonces, realmente faltan muy pocas cosas para que podamos volver a poner a Argentina en el mapa del mundo y ser realmente un jugador fundamental en los mercados. Y ahora estamos, por supuesto, ya preparando el próximo congreso que es para la Pampa. Y el que está a cargo de la coordinación en ese caso es el ingeniero Néstor Stritzer. Y bueno, arrancamos con bastante tiempo. Así que esperemos que el congreso de APA del año que viene sea otro éxito, probablemente con una problemata ahí mucho más local que lo que nos puede ofrecer Buenos Aires, que tiene una mirada quizás un poco más urbana y entonces mirando en otras problemáticas. Pero, y ya estamos preparando también lo que va a ser el congreso 2016. Así que en ese sentido, estamos sumamente felices de lo que estamos marcando con este congreso, que es lo que tanto Felcan como yo queríamos de alguna manera lograr, y lo que es la proyección a los congresos futuros. O sea, posicionar a APA donde realmente tiene que estar posicionado. 90 expositores de 12 países de 5 continentes. Apenas algunos datos, algunas referencias puntuales de lo que hemos compartido. Pero lo más importante, y quizá la conclusión definitiva, es que esto recién empieza. Porque se homologan los estándares, y por supuesto, la ciencia se aplica a las exigencias de los mercados. Es inexorable, y allí está trabajando también la Argentina. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina